No inventes A días de comenzar un nuevo año, todos queremos estar en forma. Sabemos que esta época de distanciamiento social ha hecho que muchos de nosotros elijamos el ejercicio en casa. Existen gadgets interesantes para conseguir una experiencia similar a la de un gimnasio. Hoy te presentamos unas que van a mantenerte en forma desde la comodidad de tu hogar. Mirror Este espejo inteligente de nombre Mirror, trabaja como un asistente personal. Basta con que realicemos algunos ejercicios frente a él y nos indicará si lo hacemos de forma correcta. Puede conectarse con distintos espejos vía internet para sesiones en conjunto o contactar a alguien que nos ayude con el entrenamiento. Gracias a una app, podemos consultar información adicional como ritmo cardíaco y demás. Mirror se encuentra disponible por $1,500 dólares. Blowfax Select Tech 1090i Tener un set de pesas o mancuernas en el hogar puede ser algo muy complicado ya que cada una tiene un peso definido. ¿Qué tal una que pueda pesar lo que tú quieras? Esa es la premisa de Blowfax Select Tech 1090i. Unas mancuernas que mediante un sistema de ruedas puede sujetar la cantidad de peso que se necesite. Lo que hará que ahorres mucho espacio dentro de casa. Puede trabajar entre 4 y 41 kilos y su precio es de $350 dólares. Garmin Vivo Active 4 Los relojes inteligentes siempre se encuentran entre los gadgets para mantenerse en forma más comunes y útiles. Garmin Vivo Active 4 es una versión mejorada de la tercera entrega. Cuenta con la opción de seleccionar perfiles deportivos predeterminados y así seguir un plan de entrenamiento. Cuenta con capacidad para 500 canciones, GPS, Bluetooth y monitoreo de nuestros parámetros. Un reloj inteligente muy completo por $330 dólares. Tam Grand Factory Smart Rope Una soga siempre es una gran compañera de ejercicios. Tam Grand Factory Smart Rope dispone de 23 luces que hacen que cada resultado se proyecte en el aire. Gracias a una aplicación, todo nuestro avance será visualizado e incluso podemos invitar a un amigo a una sesión de entrenamiento con nosotros. Su precio es de $70 dólares. Xiaomi Lean Inc. Cerramos la lista con las zapatillas inteligentes de Xiaomi que cuentan con diferentes versiones, ya sea para hombre y mujer. Pueden monitorear nuestro recorrido y calorías quemadas mediante una aplicación. Junto a los parámetros, las Xiaomi Lean Inc. Pueden recomendarte rutinas de entrenamiento según cómo vayas mejorando día a día y así cumplir todas tus metas. Es como tener un entrenador personal en tus pies todo el día. Ya lo sabes, si quieres mantenerte en forma con gadgets interesantes, estas son las opciones que te recomendamos. ¿Cuál es tu favorita? Esperamos su respuesta en nuestras redes sociales y no olvides etiquetarnos.